hola queridos amigos agricultores bueno un día normal en el vivero passion fruit para caso aquí tenemos a jenny ella está haciendo el proceso de nutrición aquí de las plantas entonces jenny que estás aplicando ahí se utiliza este producto se llama retoño y jenny está haciendo la nutrición de las plantas vamos a nutrir que de plantas ahora ya va a nutrir aquí las plantas de maracuyá entonces un día normal de lo que se hace en las labores aquí en el vivero de passion fruits otra de las labores que se hacen acá es aguacate entonces aquí vemos a paola está haciendo acá el riego en la cama de aguacate y esas son las naves en maracuyá vamos a rosa ella es de la comunidad sordo muda está haciendo el llenado de bolsas entonces es la forma que se llena acá en vivero passion fruit hay una comunidad de sordomudos bastante interesante las plantitas que ya prontamente van a estar en sus predios y también se le enseña acá a los niños de la familia para que ellos aprendan a hacer de embolsado entonces para acaso mira un embolsado y eso significa acá el niño que está ahí embolsando él estudia no vayan a creer que sólo está aquí trabajando ellos están en vacaciones pero él estudia y mire ese embolsado tan bonito que lleva entonces si le enseñamos a trabajar a los niños edificamos al hombre actualmente vemos a muchos niños pegados al celular perezosos y adictos a la tecnología entonces hay que edificar al hombre educando al niño dándole ese consejo para que amen el campo para que se edifiquen acá miren estas maravillosas plantas de maracuyá están muy bonitas y el riego que se le está haciendo la nutrición acá se nutre las plantas como estas van a salir en 10 días entonces jenny en la encargada de hacer las aplicaciones de nutrición esa es la forma en que se nutren las plantas bueno seguimos viendo acá haciendo un recorrido por un día normal en pasión flúte que se hace en el vivero el área de aguacate esa área de aguacate acá se tienen estos bebés aguacatosos que están en su fase inicial el área de descanso porque qué rico tener uno un lugar donde poder tomar sus alimentos el área de descanso de pasión flúte y nutrición la aplicación de nutrición en las plantas entonces estas bebés están recibiendo acá una fuente de fósforo de aminoácidos y una fitoprotección para que se desarrollen bien bonitas otra labor que se hace acá entonces miren esta labor es dura que esa es la labor del paleo en esa labor bueno como ha llovido se ha apelmazado la tierra la están desterronando esa labor se llama el paleo zarandeo entonces aquí se está haciendo la labor de zarandear la tierra por esta malla y tiene que quedar así sueltica entonces después de que la tierra quede así sueltica le hacemos la aplicación de unas bacterias para que vayan con vigor para que vayan soltando los minerales carguen de la tierra para los cultivos entonces esa tierra tiene que tener unas características bien interesantes que provengan de sitios que nunca hayan sido trabajados para qué las planticas vayan con buen desarrollo la tierra que se inocular en muchos casos con bacterias que lo hacemos acá y bueno esa es la primera fase ahí es donde empieza a florecer la vida y los niños que están en vacaciones pues aprovechando aprendiendo del campo porque no hay nada mejor que edificar futuros empresarios del campo desde acá desde la vivencia propia desde la familia acá tenemos el área de cacao y los injertadores la área es muy importante prácticamente es como el área de cirugía porque se hace la injertación a cada injertamos cacao hoy se está injertando fear 5 y la labor que se está haciendo ahí del embolsado es precisamente para que el injerto no se vaya a deshidratar no vaya a tener problemas fitosanitarios para que ustedes en el vivero passion fruit hay frutales de todas las calidades más cacao patronaje de cacao que ya próximamente va a ser injertado entonces agradecemos a todos los agricultores de cacao que han confiado en nosotros estamos haciendo verdad esa labor con mucho amor y entrega pues para que entregarles a ustedes plantas con buen desarrollo de cacao acá con los materiales que más se siembran en la zona o que las que más están dando acogida en colombia entonces vamos a mirar acá el área donde están los niños trabajando pues se extiende la tierra que ustedes vieron ya el proceso y acá estamos para el caso con maracuyá brasilera con los injertos este es el área de injertos hola mi nombre es Diego Camilo y hoy estoy embolsando acá para la maracuyá o chulupa pues yo estoy estudiando y pues estoy en octavo grado y pues yo vengo acá al vivero con mi mamá a trabajar a aprender de la agricultura me gusta ver como injertan, como embolsan me gusta lo que hacen acá en passion fruit una bolsa de passion fruit ya vienen con su sellito bien estiriladita a los niños de Colombia y del mundo los invito a que trabajen en el campo y aprendan más de la agricultura chao, gracias amigos queridos, yo les recomiendo utilicemos productos orgánicos como geochic acá utilizamos el geochic que son bacterias para el enraizamiento y el desarrollo de las plantas cuando apenas se siembren y utilizamos este producto en todas las fases de cultivo el humus pro más entonces ustedes mentalizados en una agricultura orgánica geochic y humus pro más entonces es alimentar bien un bebé que son las plantas con alimento orgánico entonces es súper recomendado en todas las fases de cultivo el geochic y el humus pro más que ustedes lo consiguen en passion fruit anoche haciendo un comercial acá vimos el partido de Colombia que lindo que lindo ese esfuerzo que hacen todos los jóvenes para darle alegría a un país y valoramos todos los colombianos y todas las personas que están en el mundo haciendo cosas para que este país siga creciendo siga mejorando agradecemos ese esfuerzo que dan porque cada vez que nos que brindamos lo mejor de lo mejor hacemos que este país cambie ahí tenemos a las chicas sordomudas están hablando entonces bien tan bonito ese lenguaje este jovencito este es mi peludo está jovencito mire tiene tres meses lo adoptamos todos los animales que hay acá los hemos adoptado este tiene tres meses y este se llama colibrí ahí se los presento es muy canzón pero cuida muy bien el colibrí canzóncito un animalote vean si quieren conocer el herbicida más bravo que hay vean este este si acaba con todo tipo de hierba no le tiene resistencia ahora continuamos con la siguiente fase de cultivo este cultivo que estuvo acá que muchos de ustedes conocieron en emparraba y en cortina pues gracias a Dios primeramente nos dio mucha enseñanza y pues amigos queridos eso es parte de un día a día acá en el vivero passion fruit humildemente compartimos para que entre todos crezcamos porque si hay algo que tengo presentes que cuando hacemos todo con amor y con entrega y con compromiso pues la vida tiene otro sentido porque Dios nos dio la oportunidad de estar acá y todos tenemos el mismo sol el mismo cielo y cuando se hace todo con amor y compromiso uno es feliz con lo que tenga con lo poco o con lo mucho que tenga uno es feliz entonces ahí les comparto humildemente parte de lo que es un día aquí en passion fruit para que para agradecer primero que todo a todos los que confían en nosotros y segundo pues para que ustedes vean como es un proceso un día prontamente vamos a cultivar y les compartiré un paso a paso siempre se hace lo que se quiere pero hay que querer lo que se hace queridos agricultores recuerde que estamos en la segunda campaña del segundo semestre del 2024 y para el mes de octubre le vamos a dar premios a todos los que lleven plantitas de aquí de passion fruit aparta tus plantas en el número que aparece en la pantalla y muchas gracias por apoyar este gran proyecto los esperamos en passion fruit gracias